Italia pasó por uno de los hechos más aterradores que se tiene a registro si de enfermedades nos referimos. ¿Por qué? Porque sus habitantes parecían verdaderos zombies que recorrían las ciudades. Personas que se desprendían a pedazos. La historia comienza en 1494, justo en el inicio de la primera guerra de Italia, que tuvo lugar en Italia y Pirineos. Pero por otro lado, había una guerra más personal, donde personas luchaban fermientemente por no morir, producto de una enfermedad llamada sífilis. En esos momentos, no era como ahora, no se tenía ningún control, y hacer crónica era aún peor. Comenzaba primero con unas llagas, luego heridas aún más grandes, y finalmente, en un caso extremo, como lo que sucedió en Italia, el desprendimiento de la piel. Y es que aunque pareciera que el renacentismo era la época de la contemplación, no era tan así. De hecho, ellos vivían en carne propia un verdadero infierno. Las extremidades y rostros eran brutalmente carcomidos. En ocasiones, el rostro de los enfermos dejaba ver una nariz, que apenas podía mantenerse unida a la cara. La mayoría perdía esta parte del cuerpo, decían que simplemente caía de su rostro. Y es así que gracias al aspecto del infectado, nace la imagen del muerto caminante. Y acá, viene un hecho interesante. La mayoría de los infectados no se escondía. Se mostraban abiertamente a la sociedad y a la gente, sin aislarse. Y la razón es simple. Casi todo el mundo poseía esta enfermedad. El no poseerla era raro, y era más raro aún, que una persona de la clase alta no la tuviera. De ahí la frase tan conocida de Erasmo Rotterdam, un hombre sin sífilis, o no era noble, o no era demasiado hombre. Aunque por el contrario, las personas que poseían lepra eran desterrados y humillados. En el siglo XV no existía la penicilina, por lo tanto lo combatían con mercurio, por vía oral, como crema, o lo inhalaban. Fue en 1943 cuando se descubrió la penicilina, y solo en ese momento se detuvo el uso de mercurio para combatir la infección. Lo irónico de esta enfermedad es que aún cuando Italia fue de los países más afectados, la gente solía llamarla la enfermedad francesa. Por su parte, los franceses la llamaban la enfermedad napolitana, y es que nadie quería hacerse responsable de tal mal. Esto debido a que con el pasar del tiempo fue impregnándose de mala connotación, hasta que se comenzó a creer que era resultado de la prostitución. Un hecho histórico que en lo personal lo encuentro llamativo, y a tener en consideración la famosa frase Todo tiempo pasado fue mejor. ¿Tú qué crees? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Un saludo a todos, soy The Cris Alfaí. Adiós. El Cris Alfaí. Gracias por ver el video.